El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha rubricado con los representantes de 80 entidades locales de la provincia, 654 proyectos enmarcados en el Programa Anual de Concertación y Empleo de la Institución de este año. Ruiz ha subrayado la importancia de este programa como apuesta por el municipalismo. Este plan es una apuesta por la autonomía local, por reducir los plazos fijados y además un compromiso con dos de las comarcas del norte de nuestra provincia, al Guadiato y los pedroches que han visto aumentada la partida de 300 a 600.000 euros del Plan Especial de Empleo. Ha manifestado el máximo dirigente de la Diputación, quien ha recordado que el programa tiene un presupuesto total de casi 8,7 millones. Una apuesta por el municipalismo, por la autonomía local, una apuesta por reducir los plazos que tenemos fijados, un compromiso también con dos comarcas muy concretas de la provincia de Córdoba, que son el norte de la provincia, las comarcas del Guadiato y de los pedroches. Y un compromiso también que adquirió este Gobierno en este mandato fue la equiparación de las entidades locales autónomas al resto de los ayuntamientos de la provincia. Por su parte, la delegada de Empleo de la Institución Dolores Amos ha añadido que, además de ser una apuesta por el municipalismo, supone la continuación del compromiso de la corporación con el empleo. Ese trabajo se está haciendo por parte de todos vosotros, desarrollando esos proyectos que en este año 2018 va a suponer la generación de 2.143 empleos en nuestra provincia. La delegada de Desarrollo Económico de la Diputación, Ana Carrillo, ha comentado que el principal objetivo de la acción concertada es dotar de capacidad económica a los municipios, donde sin duda se van a mejorar las infraestructuras y servicios públicos y donde se va a generar empleo. El principal objetivo es que dotamos de capacidad económica a los municipios, donde sin duda se van a mejorar las infraestructuras, pero van a mejorar también los servicios públicos y algo tan importante como el generar empleo y riqueza en nuestros pueblos.